Música Nos encontramos en la vereda El Diamante, la finca La Macarena, desarrollando una labor muy importante que hace parte de la estrategia de preservación y recuperación del medio ambiente, pero hoy de manera especial que estamos celebrando el Día del Árbol. Nos encontramos con el doctor Julián, que viene desde la CBC, director territorial de la CBC, con el presidente del Consejo Municipal, está el director de La Mata, y un grupo de jóvenes, de personas, de instituciones, de Camino Verde, de las instituciones educativas, que nos acompañan en esta iniciativa de sembrar hoy 1.500 árboles en Versalles, en esta gran sembratón a nivel nacional que ha venido, sido liderando por el Ministerio del Medio Ambiente, en esa gran apuesta por la preservación y recuperación del medio ambiente. Sí, no, pues para la CBC es muy importante que hoy estemos aquí reunidos con toda la comunidad, con tantos actores importantes, está el sector educativo, está el sector institucional, está el sector productivo, y lo más importante es ver tanto joven comprometido con la recuperación del medio ambiente. La importancia estratégica de este predio es que, además de que se convierte en un corredor ecosistémico muy fuerte, que permite el tránsito de especies y el recurso para muchas especies, pues es que aquí nacen las aguas de dos comunidades muy importantes, como son la vereda El Diamante y Campo Alegre. Aquí en esta zona también estamos protegiendo estos acueductos y garantizando mayor permanencia de recursos para aquellas épocas de crisis. La CBC se siente muy complacida, muy contenta. Alcalde, muchas gracias por su vinculación y la vinculación de toda la comunidad de Versalles. Siempre es de reiterar, Versalles en tema ambiental lleva la bandera en el Valle del Cauca y en el norte del Valle, especialmente siempre nos da muchas enseñanzas de compromiso y de empuje para este tipo de actividades. Hoy son 1.500 árboles, la meta el día de hoy para todas las CBC son 800.000 árboles, entonces Versalles aporta un número importante de esas especies que estamos en esta jornada y esperamos que podamos continuar estableciendo estos corredores de conectividad, estableciendo estas condiciones medioambientales mejores y poder convivir con el desarrollo que se requiere para que un municipio permanezca y la comunidad también tenga los recursos para vivir. Muchas gracias, muy agradecidos por la CBC, nuestro presidente del consejo. Muchas gracias, señor alcalde, muchos agradecimientos a también a Camposol, Bedó por acá, Mórica, muchos amigos, a acá Gloria, Camino Verde y a toda la disciplina educativa de Inmaculada por este apoyo. Como decía, doctor, la idea es conectar toda esta red tan importante para nuestras comunidades, sobre todo por la protección del medioambiente y del agua, que es lo principal para todas las personas. Muchas gracias, señor alcalde y a todos por su participación. Muchas gracias, y el director de Los Mata. Sí, no, me parece muy interesante ya que además de preservar, vemos que hay unos cultivos de aguacate haz que están colaborando también las pincas con la preservación y ampliando las áreas de protección. Entonces es muy bueno que las empresas privadas que están cultivando aguacate haz que se vinculen a este programa de ampliar las coberturas de los acueductos veredales. Bueno, muchas gracias a todos y a la CBC por ese trabajo tan comprometido. Y un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Muy buena la jornada, muy bonita, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!